Don Claro TV, artista en YouTube de ZDigital. Lo de veterano es ella... La experiencia. Otro tiempo, es la ingeniero. Es un periodista de veterano. Es joven, es joven de edad. Y es joven inteligente. Mira la melena que tiene. Y la cuenta los refleja también cuando uno es veterano. Bueno, pero lo importante es tratar de hacer un ejercicio apegado al trabajo. Lamentar mucho la muerte de Franklin Almeida Ranciero. Una persona con posiciones firmes. Y yo creo mucho en quien sabe esternar posiciones y sabe más allá defender sus posiciones. Porque eso se llama coherencia y formación. Y yo creo que eso es vital e importante para el desarrollo de un país y para el avance de las personas. Hace un rato, fuera del aire, hablábamos acá sobre la política. Y los jóvenes en política. Y miren, vamos a poner un ejemplo. Franklin Almeida Ranciero murió a los 83 años. Fue fundador del PLD, señores. En las casas de Franklin Almeida Ranciero fue que se hicieron las primeras reuniones. En su vehículo fue que se hicieron las primeras reuniones del PLD. Fue fundador también de la Fuerza del Pueblo. Y fue rector de la Universidad Autónoma Santo Domingo. Con una vasta formación. Y había un tema que teníamos fuera de cámara que yo lo voy a traer al aire. Partiendo de una conversación que estuvo esta semana en Bogotá, Colombia, con Lucho Garzón. Lucho Garzón fue el alcalde de Bogotá. Que siendo de izquierda y sindicalista, transportista, se dedicó a trabajar para transformar Bogotá en una ciudad segura. Hizo un trabajo teniendo como contrario a Álvaro Uribe. Que era extremadamente de derecha y él extremadamente de izquierda. Y aún así, se respetaron, crearon las condiciones y mejoraron las condiciones de vida de la gente de Bogotá, Colombia. ¿Ustedes saben por qué traigo esto a colación? Porque en esa conversación con Lucho, que aprendí mucho y cada vez que comparto con él lo hago. Él habla de la importancia en género de formarse en la política. Porque es importante formarse en la política para poder entender los procesos sociológicos que se van dando en las naciones. Porque son procesos sociológicos que determinan incluso los políticos, los económicos y los sociales. Y hay gente que no entiende eso. ¿Pero usted sabe por qué no lo entiende? Porque no está formado. Y aquí hay que dedicar a nuestra clase política a formarla. Nuestra clase política actualmente está dominada por la banalidad. Por lo frugal. Lo que menos hay hoy en día en muchos de nuestros políticos es la formación necesaria para analizar y conocer los procesos. Y si hacemos un análisis de los partidos políticos que hemos tenido, cuando saquemos los cálculos, llegaremos a la conclusión que la política es un club de amigos para beneficiar a los cercanos. E incluso, más allá, a los familiares de los cercanos. A los familiares de los cercanos. Y vamos a hacer un ejemplo. Porque con el PRD pasó lo mismo. Perdón, con el Partido Reformista pasó lo mismo. Con el PRD pasó lo mismo. Con el PLD pasó lo mismo. Y lo mismo va a pasar con el Partido Revolucionario Moderno. El que esté cercano ahí, al que le dé la luz de la vela que se le prende al santo, es el que podrá sacarle beneficio a eso. Balaguer. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Los cercanos. Aunque había un espacio a darle formación y oportunidad a aquellos que no tenían abolengo. Bueno, aquí está el compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Vino de Montecriste. Y quizá fue rechazado del entorno de Balaguer. Pero por su trabajo y su capacidad, como laborantista político, le dio la oportunidad de ganarse un espacio. El PRD. En el PRD mucha gente se formó, pero se formó para matarse, comerse, devorarse, no para construir consenso. Vamos al PLD. El PLD crea una estructura que beneficia a clases sociales y convierte a su partido en una propia clase. Al punto que cuando usted busca los que son el relevo en el PLD son los hijos de los mismos políticos. Usted no ve uno de abajo. Usted no ve uno de abajo. Un hijo de Machepa, de abajo, que tenga la capacidad de darle a que se le haya dado la oportunidad, ingeniero. Y no es que es malo, pero si usted va a Santiago, el hijo de Monchi y la hija de Monchi. Juan Ariel Jiménez, hijo de Felucho. Por más que usted quiera decir que él hizo lo que sea, pero hijo de Felucho. Omar Fernández, hijo de Lionel. El hijo de Carlos Amarante Varejo. Y cuando usted busca, son pequeñas claques que se crean por ser hijo de fulano. Y el que se forma tiene que ser un empleado, un exervil de esos liderazgos. Así es. El que se forma. Porque yo le voy a decir una cosa, y no es por cuestionar a la persona como tal. Y no es por cuestionar a la persona como tal. Pero déjame decirle algo. Yo apuesto que en el PLD y la Fuerza del Pueblo hay gente con más mérito que Omar Fernández. Y no por denotar a Omar Fernández por el tema de que es candidato. No. Omar tiene el privilegio que es hijo de Lionel Fernández. Es un privilegio. Como hay un muchacho que vino aquí, hijo de Vicente Sánchez Varejo y de la señora Enríquez. Yadir Enríquez. Con 26 años candidato a diputado. Un privilegio. Porque es hijo de ellos. Como un privilegio. Que el hijo de Amarante Varejo fue diputado. Como fue un privilegio. El hijo de Monchi Fadur sea un diputado. Y el hijo de Charlie Mariotti. Y el hijo de Charlie Mariotti sea candidato a diputado. Como es un privilegio que cercanos. El candidato. El candidato. El candidato, sí. Ah, uno de los hijos. Pero el otro hijo de Criano. Rafael Paz. Un privilegiado. Un privilegiado. Entonces, la política, mientras no se vea el ascenso social de la persona que se trabajó en su formación, no podrá tener credibilidad. Y nosotros tenemos que enfocarnos en preparar liderazgo para que entienda los procesos sociales, los procesos económicos y los procesos de la institucionalidad. Ahora, miren un ejemplo, Ecuador está gobernado por el hijo de un gran empresario que aspiró a la presidencia y ahora su hijo en una coyuntura aspiró. Y miren lo primero que hace. Violenta todos los acuerdos internacionales y penetra, ordena penetrar a una embajada cuando eso es territorio neutral, eso es territorio de ese país, aunque esté en territorio ecuatoriano. De comentario. Entonces, eso es un indicativo de que hemos creado claques con beneficio, pero sin formación. Y da temor ver lo que uno está viendo en la historia política latinoamericana y mundial, señores. Hay un vacío de liderazgo y el mundo se enfrenta dentro de poco a decisiones cruciales que si no tenemos la formación, la capacidad y la sagacidad para poder sobrellevar estos procesos. Señores, se va a acabar el mundo porque no vamos a entrar a bombazos dándole a botones. Yo creo que debemos hacer un ejercicio serio y sano. Debemos darle oportunidad en la política al que está formado, al que está preparado, al que verdaderamente tiene vocación de servicio, porque no podemos permitir que clases y claques sin formación lleguen a la política para poner a los que se formaron como obreros políticos al servicio de ellos, porque ahora hay una cosa que se llama marketing. El marketing te construye un falso liderazgo sin esa persona haber hecho nada, sin haber poder cumplido los ciclos. Señores, miren los liderazgos que tuvimos en República Dominicana, Joaquín Balaguel, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez. Y ustedes pueden decir lo que quiera de Leonel Fernández, pero se formó. Usted puede decir lo que quiera de Danilo Medina, pero se formó. Usted puede decir lo que quiera de Hipólito Mejia, pero se formó. Y tenían conceptos claros de lo que era la praxis en la política. Yo quiero advertir que debemos trabajar seriamente en la formación de los nuevos liderazgos y la formación del nuevo liderazgo no es solamente tener el marketing, es tener formación para poder entender los procesos ideológicos, filosóficos, sociales, económicos y políticos. Si no tenemos personas preparadas para entender los procesos y los fenómenos sociales en el mundo, vamos a fracasar más rápido que temprano, porque hay gente que cree que el marketing, el dinero, las redes sociales y la publicidad lo supone todo. Y lo que supone todo en una buena decisión es la formación del político y entender los procesos que se dan en la política de República Dominicana y el mundo. ¡Vámonos!